Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Al canal de Víctor Ventana 91, estamos aquí en el episodio 10, si no recuerdo mal, de Light Crusader Y bueno, vamos a continuar con este juegazo, porque en el capítulo anterior, bueno, está aquí el fantasma este que no sabemos qué hacer con él En el capítulo anterior cogimos una caja de música, creo que en el anterior o hace dos, no recuerdo bien Había un puzzle con un orbe verde que no pudimos resolver y por aquí había otro puzzle A ver, voy a mirar otra vez que no me acuerdo Ah sí, este lo resolvimos ya, que cogemos la caja de música aquí arriba Así que vamos a ver qué pasaba con ese orbe verde o a ver si encontramos información que nos explique qué tenemos que hacer ahí Porque con la información que tenemos yo creo que no podíamos hacer nada ahí Vale, a esta habitación no había pasado antes, tenemos un puzzle nuevo Vale, con esto baja la plataforma Y con esto baja esa, así que yo creo que lo que hay que hacer es Bomba aquí Y saltar antes de que suba No, parece que no Entonces, vale, voy a tener que reiniciarlo Parece que la bomba va en la otra Entonces, bajo la otra bomba La meto en... en esta Y así baja las dos plataformas Vale, sí, sí, sí Puzzle resuelto, pero de canteo Ahora, pongo esta bomba aquí Vale, sí Puzzle resuelto Muy... Oh, no Pues... Mmm... Tengo que hacer otra cosa ¡Oh! Ya sé, ya sé, ya sé La que bajaba esta plataforma Era esta bomba, ¿no? Entonces, si la reviento mientras yo estoy arriba Subirá No, vale, era la otra Vale, vale, vale No era tan fácil como quería en un principio Pero sí que... sí que es fácil Entonces Esta plataforma baja esta Así que esta bomba Va aquí Entonces, baja esta plataforma Bajamos esta bomba La ponemos En este pulsador Reventamos Esta bomba Nos subimos aquí arriba Y ahora subirá Vale, y ahora sí Puzzle resuelto De puta madre ¡Ah, no! Vale Tenemos que reventar las dos Vale, 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 vale Así que pull de resuelto todavía no Pero ya... ya sabemos cómo hacerlo Entonces Bajamos este pulsador Ahora Bajamos la bomba A ver si me deja colocar la bomba Ahí está Ahora bajamos la bomba Y entonces tengo que reventar Dejo un segundo más Vale, perfecto Ahora sí, pull de resuelto Y cogemos unos gaulets O sea, unos guanteletes Vamos a ver Vamos a equiparlos Por aquí Que si no recuerdo mal Son los mismos gaulets Porque se llamaban igual Que los de la tienda Así que igual Puedo conseguirlos Sin tener que comprarlos Eso sería interesante Bueno, parece que ya vamos Mejor equipados Al menos Aunque no ponga stats Digo yo que esto Nos defenderá mucho más O puede que haga otra cosa No lo sé todavía Porque no parece que ya Espera ¿Ha aumentado el rango De mi espada? No, yo creo que no Voy a comprobarlo Por si acaso Recordad que Esto no es una guía O sea, yo estoy rejugando Después de 20 años Si, no aumenta el rango De la espada Me lo había imaginado yo Así que bueno Supongo que será Que aumenta la defensa Y ya está Bien, así que hemos conseguido En este pool de Un nuevo ítem de equipo El primero que conseguimos Y vamos a ver Si descubrimos Algo de información O algo Vale, este pool Ya lo hicimos Para atravesar A esa zona Así que vamos A volver hacia atrás A ver si nos hemos dejado Algo A ver si tenemos Algo más que hacer Por aquí Cogimos el pergamino De este cadáver Que nos decía algo Sobre combinar Sobre lo realmente importante Que era combinar Los cuatro elementos Vale, vamos a ir Por esta puerta Vale, y esta puerta Yo creo que No había intentado Si, esta puerta No había intentado Atravesarla Así que puede que Tengamos nuevos secretos Por aquí Seguramente me supuse Que estaría Hostias Me supondría Que estaría cerrada Y por eso No intenté atravesarla Así que bueno Vale, parece que tenemos Que llevar la bomba Rápido O a la puerta O al reloj Oh, creo que ya sé Lo que pasa Ese reloj Me parece que para El tiempo de la bomba Así que Si, en efecto Este reloj Para el tiempo De la habitación Entonces nos daría Tiempo a mover La bomba Hacia la puerta Y luego activaría El reloj Esto era bastante Intuitivo Si, si, si Hiper intuitivo Este puzzle Vamos a continuar Y vale Más enemigos No vamos a enfrentarnos A ellos O si Si, si Vamos a intentar Matarles A ver si Tiran drop Que Nos falta Bastante Sítems de curación A poder ser Sin perder vida Aunque tienen Un movimiento Bastante extraño Como no me drope En tres Sítems de curación No me va a salir Rentable Porque estoy Perdiendo Bastante vida Vale Ese no dropea Nada Broken egg Vamos a ver Que hace Porque la primera Es que lo veo Food O sea Que servirá Para curar vida Pero un huevo Roto Se me va a pudrir Ahí en el inventario Bueno Vamos a continuar Sin gilipolleces Y tenemos Plataformas Que aparecen Y desaparecen Vale Parece que Va a haber que pasar Con el timing Oportuno Vale Justo ese No era el timing Vale Aparece y desaparece Así que tenemos Que hacerlo rápido O pasar directamente Comiéndome los pinchos Muy bien Vale Voy a hacerlo mal Comiéndome los pinchos Pero bueno Es lo que hay gente Yo que sé Soy un mazo de lento Saltando Vale Y tenemos Nuevo puzzle Tenemos Un botón Que podemos activar Una de estas Que gira Una Pasarela de estas Que se mueve Y una puerta Vale Parece que El láser azul Activará la puerta Para pasar el láser azul Necesitamos la pasarela Y voy a ver Que activa este botón Activa esto Así que Parece obvio Que lo que tenemos Que hacer O parece obvio Aquí al principio Es Mover esto aquí Vale Pero no Sube Ah vale Y estas piedras Se mueven Si Estas piedras Se mueven Vale 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 Creo que Ya sé Lo que tenemos Que hacer Pero voy a Reiniciar Como veis Los puzzles Capítulo a capítulo Se van complicando Un poquito más Así que bueno Creo que tengo Que tirar Estas piedras Hacia aquí Y creo que tal Y como estaban Pero bueno Ahora bien Debería subir A una de las piedras Esto de aquí Y empujarlo Conjuntamente Vamos a ver Si puedo subirlo Por aquí Vale Ahora debería Si Me deja empujarlo Junto Vale Perfecto Así que Si no me equivoco Oh Y La plataforma Mueve El Pedestal El El Láser Vale Voy a tener que hacerlo Rápido Entonces Vale Entonces A ver Que me estoy saliendo Vale Tiramos una de las piedras Vale Entonces Subimos A la piedra El láser Y tengo que hacerlo Rápido Para que La plataforma No me tire Hacia abajo El Vale Ahora debería Empujarlo A la plataforma Hacia arriba Bien Ya lo he empujado Así que Lo subimos Creo que La he cagado Si La he cagado Pero bueno Ya sé Más o menos Lo que tengo que hacer Aquí O al menos La primera parte Del pulde Aunque Me molesta Que haya dos piedras Si solo vamos a necesitar Una O sea Que Yo creo que Vamos a necesitar Las dos Y lo estoy haciendo A medias Bueno Ya tenemos La primera parte Que es simplemente Subir Esto aquí A ver si Dejo de manquear Un poco Vale Subimos esto Por aquí Empujamos un poco Ahora tenemos Que moverlo Al fondo Vale Lo colocamos Bien aquí Y ahora La plataforma Empujará Esto al fondo Entonces lo empujamos Aquí Y subimos esto Vale Y ahora tengo Que subir a la Plataforma Y empujar El láser A la Plataforma Que se mueve Vale Ahora tengo que esperar A que venga Empujarlo Y luego Subirme a la Plataforma Y tirarlo Al otro lado Vale Pero lo he tirado Justo al fondo Con lo cual La puerta No se abre Vale Igual Ya se lo que tengo que hacer Tengo que poner Esta piedra De tope al fondo Entonces así No se me tira Al fondo Vale Vale Ya está Ya está El pull de resuelto Vamos a ver Si lo hago bien Esta vez Entonces Uy Casi la acabo Casi la acabo A ver Esto lo vamos a dejar Aquí arriba Entonces La piedra del fondo La vamos a tirar Aquí Y la vamos a colocar Aquí al fondo Entonces Esta piedra A ver Si no la he cagado A ver Si la puedo empujar No No la puedo empujar Que putada Bueno Estamos perdiendo Un par de minutillos En este puzzle Pero lo recuperaré Haciendo el capítulo Un poquito más largo Y ya está Vale Bien Entonces Tenemos que tirar Esta piedra Al fondo Y esa la tengo Que me Buah Ya la he cagado Joder De hecho Hay una puerta Hacia la derecha Puedo investigar Un segundo A ver Que hay aquí A la derecha Y luego Completar ese puzzle De hecho Hay otro puzzle Así que voy a Completar primero Este ya que lo tenemos Casi pillado Y bien A ver Parece que tengo Que empujar Primero esta Vale Y la podemos mover Ahora sin ningún Problema Hacia aquí Y ahora esta Hacia el fondo Perfecto Y así tenemos Espacio para moverla Entonces Subimos El láser A esta piedra A ver si la coloco bien Vale Perfecto Por aquí Movemos el láser A la piedra Lo movemos Un poco Al fondo Esperamos A que pase Y ahora la plataforma Lo colocará No Parece que un poquito Más al fondo Vale Ahí mucho mejor No Pero no tan al fondo Porque ahora se me queda Oh Lo he vuelto a cagar Vale Vale Pero ya Ya lo tenemos Completamente resuelto El puzzle Así que lo siento Por estos minutos Que estoy perdiendo Por mis manqueos No por otra cosa Vale Esta piedra un poco aquí Esta por aquí La movemos Al fondo Esta la tiramos Hacia No Le he cagado Otra vez A ver si se puede Corregir No No se puede Corregir Joder Gente Lo siento Por estas cagadas Pero Ya os dije En el primer capítulo Que lo que más me gusta Aquí De este juego Eran los controles No los propios puzzles Así que bueno Supongo que es entendible Si Si os da por jugar A este A este puto Juegazo Ya veréis Como acostumbrados A controles De Digamos De nueva generación Se hace un poco complicado Dominar Las plataformas Y Y los saltos Y todas estas cosillas De este juego Vale Vamos a mover esto aquí Movemos el láser Hacia La roca Vale Lo movemos al fondo Empujamos Vamos aquí Y sin dejarlo Al fondo del todo Justo ahí Vale Ahora Lo que tenemos que hacer Es Vale Si se me había olvidado Te damos la palanca Subimos a la Plataforma Ah vale Tengo que subir A partir de esta Vale Lo malo es que me molesta El láser ahí en medio Voy a ver si subo por Vale Y ahora la acabo de joder Porque no puedo Empujar El láser Se me está Atascando Esta mierda Se me está Atascando Por Por las cagadas Que estoy haciendo Vale Voy a empujar Primero esto Un poquito Para dejarlo colocado Vale Bien Entonces Empujo este Hacia afuera Este Hacia afuera También Lo dejamos En el borde Por lo fácil Que me había salido La primera vez Pero por no tener La piedra colocada La jodí Vale Entonces Dejamos esto Aquí Así Metemos el láser Lo bajamos Lo empujamos Y a ver si soy capaz de hacerlo bien ahora Entonces ahora tengo que saltar A esta plataforma Y sin empujar el láser Oh lo he hecho perfecto ahora Pero no tenía la plataforma subida Mierda Joder Vale ahora A ver si consigo hacerlo sin empujar el láser Vale Si perfecto Muy bien Estamos finos Llevo un medio capítulo Ahora me ha salido bien Vale Gente Por fin Sorry por el medio capítulo De intentar hacer esto bien Pero A ver ahora Si no la cago con el láser Vale Le he cagado Porque Lo había metido a la derecha Pero Justo al caer Había caído bien Y he conseguido abrir la puerta Así que bueno Le había vuelto a cagar Pero está bien Y hemos conseguido Thunder Una nueva espada Ha valido la pena Esta espera Porque O sea Estas cagadas Porque hemos conseguido Nuestra tercera espada Que espero que Tire rayos o algo así O al menos sea bastante más fuerte Que la que llevo Vamos a comprobarlo ahora Vale Parece que la animación Es exactamente igual Y hemos cogido Scroll 5 O sea El pergamino 5 Teníamos el pergamino Número 1 Que parece que se ha combinado Automáticamente Si Tenemos el pergamino Número 1 Y tenemos el 5 A ver que nos dice el 5 Azul El azul Indica el número 4 Pues No me dice nada Ahora mismo Parece que voy a necesitar El resto de los pergaminos Pero bueno Vamos a leer el primero también Que era el otro capítulo Finalmente descubrí Lo que es importante La combinación De los 4 elementos Y el último nos dice El azul El azul indica El número 4 Bueno Vamos a investigar La sala que teníamos Aquí a la derecha Después de Resolver este pool De conseguir un pergamino Y una espada nueva Y vamos a ver Tenemos fuego Dos plataformas O sea Mucho fuego Un botón Y dos barriles Parece que tenemos que llevar Uno de los barriles Hasta esta puerta Para activarla Y acabo de activar Un botón Que lo que hace es Parece que subir Esa plataforma Al fondo Estoy perdiendo vida Pero porque No estoy teniendo cuidado Vale Entonces yo creo que Subo un barril aquí Activo el botón Para que suba Vale Entonces tenemos El barril ahí arriba Ahora solo debería Tener que Empujarlo Hacia El Vale Tengo que empujarlo A la plataforma Que se mueve Parece ser Vale Muy bien No estaba ni siquiera Empujándolo Parece que tengo Que empujarlo A esa plataforma Para que pase Del fuego De forma segura Será Vale Ahora tendría Que subir yo A la plataforma Estoy justo Encima del barril Vale Lo tiro aquí Y Puzzle resuelto Si Puzzle resuelto Entonces el otro barril Para que sería Vale Yo creo que El otro barril Servía para activar Remotamente Este interruptor Pero parece que No me hace falta Vamos a ver Si se activa Yo creo que si Vale Así que el otro barril Nos ha sobrado Parece Bueno Voy a curarme un poquito Que voy a ver Cuanto cura Este huevo roto Tenemos 31 de 140 Y usando el huevo A ver Solo nos cura 10 O sea que voy a tener que usar Vale Ya vamos full vida Pero nos estamos quedando Sin intento de curación Lo cual me preocupa bastante Y bueno Ha cambiado la música Y este capítulo Ya lleva 16 minutos Lo he alargado un poco más Por las cargas que estaba haciendo En el pool de anterior Pero lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo Veremos A que se debe ese cambio de música Que ni siquiera lo sé Así que nada Si os está gustando la serie Dejad un me gusta Dejad cualquier comentario Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Adiós Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo